Gracias Wendy, de verdad que es supremamente encantado contigo y acá con el alcalde Penelas porque es un honor, créame que es un honor tener una persona de una trayectoria tan grande como usted aquí en nuestro programa y llegando a la comunidad. Te decía fuera de cámara y le decía al alcalde fuera de cámara que el programa que nosotros hacemos es un programa de orientación a la comunidad, de que la comunidad conozca de nuestros políticos, de nuestros dirigentes y saber cómo funciona realmente el sistema político y quiénes son las personas que están llevando a esta comunidad o que nos están dirigiendo a esta comunidad. Muchísimas gracias alcalde, de verdad, por estar acá con nosotros. Para mí es una gran satisfacción, muchas gracias. Y bueno, muchas personas dirán, ¿cuánto tiempo? Ese nombre me suena muy conocido, Alex Penelas. ¿Cómo empezó usted su trayectoria política? ¿Y cuándo empezó en este gran mundo? Porque es un mundo totalmente grande y muy diferente. Bueno, Wendy, mira, la historia mía y de mi familia es una que se ha repetido cientos de miles de veces en nuestra comunidad, ¿no? En el caso mío, mis padres, ambos cubanos, profesionales en Cuba, mi madre maestra, mi padre era líder de un sindicato, llegaron a este país buscando oportunidad y libertad. Todos sabemos lo que pasó en Cuba, ¿no? Y nada, vinieron a este país con mis dos hermanos y al poco rato, pues, vine yo, ¿no? Nos residimos en la ciudad de Jaya Lía, donde yo viví por muchísimos años, donde comencé mi carrera de servicio público. Y como tantas familias inmigrantes, mis padres se dedicaron a lo que fuera, ¿no?, necesario para darle un mejor futuro a mis hermanos y a mí. Mi madre, a pesar de ser maestra, se fue a trabajar limpiando cuartos en los hoteles de Miami Beach. Y digo con mucho orgullo, como mi padre, se fue a recoger tomates en las tomateras de la parte sur del condado Miami Taylor. De nuevo, esa historia se le ha repetido aquí cientos y cientos y cientos de miles de veces. Pero lo hicieron con la cabeza muy en alta, con mucho respeto y orgullo, porque sabían que le estaban dando una mejor oportunidad. Y así, pues, volvemos hacia adelante, que gracias a ese sacrificio de mi padre, me pude ingresar y graduar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami, donde me gradué en el año 1985, y después de estar en la rama de litigio, en uno de los bufetes más grandes aquí de Miami, por dos años, decidí que ya era el momento, ¿no?, de empezar mi vida de servicio público, y aspiro en ese entonces a un escaño al Consejo de la Ciudad de Jalía. De su casa, de ahí mismito. Literalmente, donde en ese momento había vivido toda una vida. Y nada, tuve gran éxito en esa elección. Fui elegido, el alcalde en ese momento era Raúl Martínez, también una figura muy conocida en nuestra comunidad. Personas de, imagínate, en esa época, personas como Andy Mejides, Salvatore D'Angelo, figuras, Julio Martínez, figuras, tú sabes, legendarias de la Ciudad de Jalía. Históricas. ¿Cómo no? Y fue Germán Echavarría, mi gran amigo, ya fallecido, que en paz descanse. Unas figuras extraordinarias, y aprendí mucho de ellos. Y en el año 1990 decido ser candidato a la Comisión del Condado. Es decir, que fue su tiempo de concejal. Tres años. Tres años, y empezó en la Comisión. En la Comisión Condal, que ya era otro mundo, porque literalmente las elecciones al condado en ese momento eran a nivel de todo el condado, no como ahora que es por distrito. Entonces, tenía que salir de mi cuna, de Jalía, y expander mi base política desde Homester a Aventura. Pero tuve éxito. Y me convertí en ese momento en el único comisionado hispano, el único de habla hispana. Y ahí empecé a confrontar tantos desafíos. Yo le digo esta historia a la gente para que entiendan lo que era este condado en el año 1990. Me recuerdo como si hubiese sido ayer. Cuando yo llego, recién electo como comisionado, al briefing, ¿no? A la primera reunión con los abogados del condado. Me recuerdo los abogados del condado diciéndome, señor comisionado, le tengo que decir algo. Por ley, usted está prohibido, prohibido, de comunicarte con tus votantes, con recursos del condado en español. Y yo le dije, ¿pero cómo es que yo siendo el único hispano? Limitado. Porque había una ley, Wendy, una ley antibilingüe. Yo no sé ustedes qué saben de la historia de este condado, pero literalmente en el año 1900 existía una ley antibilingüe. Y así comienza nuestro esfuerzo para reformar lo que era el gobierno condal, de no solo revocar esa ley que la hicimos con la ayuda de un gran cubano, abogado cubano, Oswaldo Soto. Su hija, Berti, es la jueza que preside las cortes del condado Miami-Dade. Él presidía una organización que se llamaba en esa época SALAD, Spanish American League Against Discrimination. Y gracias a los esfuerzos de Oswaldo y su equipo de directores logramos una votación unánime por parte de la comisión de revocar esa ordenanza. Y así empezaron nuestros esfuerzos de, por ejemplo, reformar el sistema de elegir comisionados a nivel del condado para darle mayor oportunidad a las mujeres, a los afroamericanos, a los hispanos, a lograr elección a la comisión. ¿Usted vivió cada etapa de cambio positiva y negativa las dos de una vez? Completamente. Y en el 92, a raíz del huracán Andrew, que devastó la parte sur del condado Miami-Dade, yo presento la enmienda para crear el alcalde ejecutivo, no la fuerte que tenemos ahora, el ejecutivo. Y en el año 96, yo me convierto, gracias a los electores de este condado, en el primer alcalde ejecutivo del condado Miami-Dade, donde estuve del año 96 hasta el 2004.